Con el señor Roberto Tapia, qué rico tenerlo aquí cerquitita, aunque se siente un poco raro. Qué raro se siente. Así mismo se llama la canción que vamos a tocar el día de los premios Billboard y estoy muy contento. Estás un poquito cansado, sé que huelas muchísimo. ¿Cómo haces para mantenerte en forma? Porque te vemos cada vez más guapo. Dicen por ahí en las redes sociales que cada vez te pones más guapo. Pues más bien el hambre que paso. Bueno, no el hambre, sino de repente, últimamente he bajado un poquito de peso porque la alimentación, aparte que la he cuidado, de repente hago dos comidas al día por el trabajo, pero bendito Dios. ¿No tiene nada que ver con el desamor o tienes el corazoncito lleno en este momento? No, de hecho mi corazón está bien y está lleno para dar amor porque todavía no llega nadie. Ay, no llega nadie. Roberto Tapia soltero, chicas. Ah, papá soltero. Como César Costa cuando estaba ahí. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de venir aquí a Miami a los premios Billboard? Pues obviamente es todo, ¿no? La convivencia con ustedes, hacer nuevos amigos, el hecho de venir a interpretar una de mis canciones. Después que terminen los premios, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta salir de fiesta? ¿Te gusta? Siempre me voy de after party, siempre. Pero un ratito, nomás porque casi siempre me toca volar a las 6 de la mañana, entonces voy unas 2, 3 horas y ya me voy a... ¿Y eres gentil con tus seguidores de Twitter, de Instagram? Sí, siempre, siempre. ¿Mandas fotitos mientras estás de fiesta? Sí, también. ¿Compartes la fiesta? ¿Te comprometes a compartir la fiesta o el after party de los Billboard? ¿Tú vas a ir o no? Yo voy contigo, ya que no tienes novia. Bueno, vamos a tomar una foto para que la gente vea. Que te lleves no solamente uno, sino mil premios en toda tu carrera y que sigas creciendo y nos sigas deleitando con tu música. Puedes cantarnos un pedacito chiquitito. No sé por qué me la paso sufriendo y llorando siempre por amor. Ahora que te tengo enfrente no quiero perderte, ven dame tu amor. Me ha tocado mala suerte, vamos a intentarlo, quiero ser feliz. Quiero entregarte mi vida si tú me respetas, si prometes que me harás feliz. ¡Ay, chiquitita! ¡Va con dedicatoria, mija!